¡Fanaticada hípica! Muy buenos días, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park. Hoy arranca el Capitol Mid, hoy sábado 7 de septiembre de este año 2024, así que tendremos 10 carreras esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Arranca el nuevo meeting, repito, el Capitol Mid, por aquí por la pantalla de Hípica TV, usted lo va a disfrutar. Vamos a ver las condiciones climáticas para esta tarde en el hipódromo y los pronósticos del día en el hipódromo de Maryland Jockey Club. Ahí los tienen, la temperatura 72 grados Fahrenheit, 23 grados centígrados, la pista de arena rápida y la grama firme esta tarde en Laurel Park. Los pronósticos del día desde la primera y hasta la décima carrera para que se vayan orientando esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Y el ticket para el Early Pick 5 por 72 dólares, este ticket 72 dólares con una base en la quinta del programa, el número 2. El caballo Disputed Claim con Jaron Barbosa va a defender nuestra fija, nuestra línea en este ticket del Early Pick 5. Y el Early Pick 5 también por 72 dólares con una base en la octava, el 3, Mid Day Image con Ángel Cruz. Es nuestra fija, nuestra línea para este Early Pick 5 esta tarde en el hipódromo de Maryland Jockey Club. Bueno, precisamente vamos a comentarles este Early Pick 5, la sexta del programa. Esta prueba es para caballos de tres y más años, 1.700 metros en grama, un Alowan por 49 mil dólares. Y vamos a abrir con el número 6, el ejemplar Stellar Lude, el conducido por Jan Alvelo, un ejemplar que, ese segundo que tiene en su antepenúltima carrera en este mismo tiro de 1.700 metros, un cuerpo lo acredita una barbaridad. En su última arribó cuarto, también muy cerca, un cuerpo y medio. Se perdió en 100 segundos y cuatro quintos para 1.700 metros con Bayer de 76 puntos. Es mi primera marca, el número 10, el ejemplar Switzer. El pupilo de Anthony Ferrier con Daniel Centeno, otro caballo que corre extraordinario en la grama. Viene de perder una carrera para llorar a nariz en su última competencia. El pasado 16 de agosto, en 94 segundos, dos quintos, se perdió para la milla con un Bayer espectacular de 81 puntos. Y completo con el 8, el ejemplar, el 8, Stellar Lude. Les hablé del 6, Master of Malice, el número 6, que viene de arribar segundo a medio cuerpo en su última carrera. Un caballo con mucha oportunidad, el pupilo de Brittany Russell. 6, 18 en la sexta. Vamos a la séptima carrera. Esta prueba es un allowance, optional claiming, por 55 mil dólares. Voy a abrir con el 5, Hurricane Jay con Daniel Centeno. Es mi primera marca, la velocidad de la carrera. Viene de dos segundos de manera consecutiva. Está de super turno este ejemplar. En su penúltima carrera se perdió segundo, un cuerpo y cuarto detrás de The Distractor en 70 segundos exactos. El agencio 71 con Bayer de 80 puntos. The Distractor está retirado el número 1, al igual que el número 6, Alfred James. No corren ni el 1 ni el 6 en esta séptima carrera. Por eso la primera marca es el 5. El 3, No Easy Day, que anda lanzado a correr. Viene de dos victorias de manera consecutiva. Nada de raro tiene que siga su racha de triunfos el pupilo de Daniel McKenzie. Completo con el 4, Feeling Goosey. Con Jaron Barbosa, un caballo que viene de arribar tercero. Muy cerca, un cuerpo en 1.400 metros. En este tiro de 1.200 metros pudiera cazar o pescar en río revuelto, ya que hay mucha velocidad. Así que es 5, 3, 4 en la séptima carrera. La octava del programa, esta prueba es un optional claiming por 55 mil dólares. 1.100 metros en grama, pura velocidad. Corre nuestra fija, nuestra línea. El 3, Midday Image con Ángel Cruz. Lo conoce a la perfección. Él lo ha corrido en varias oportunidades. Un caballo que luce bajado del hotel. Viene de correr un optional claiming por 62 mil dólares. Y esta tarde va a correr un optional claiming por 55 mil. Un cohete, este tiro de 1.100 metros se lo sabe de memoria. Tiene cuatro victorias en la distancia. Así que desfija y delinea el 3, Midday Image. Vamos a la novena del programa. Esta prueba es un allowance optional claiming por 40 mil dólares para yeguas de 13 y más años. 1.100 metros en tierra o en arena. Vamos a abrir con la número 4, C.C. Royal. La pupila de Hamilton Smith con Daniel Centeno. Un ejemplar que viene de correr en el hipódromo de Goodbye en la tapeta, pero regresa a Laurel Park a la pista de arena. La última vez que ella corrió en la pista de arena ganó galopando por más de cinco cuerpos. Fue su antepenúltima carrera en 1.400 metros. Va al tiro corto de 1.100 metros. Tiene mucha velocidad. Una yegua que luce superior en el papel. Primera marca el 4, el 6 Lady Z, su principal enemiga con Jaime Rodríguez. La pupila de Jamie Ness. No necesitan presentación estos dos profesionales. Bórrenle sus dos últimas en grava. Regresa a la pista de arena. Muchísimas oportunidades. Completo con el 1 Anony Moseley. La pupila de José Corrales que viene de ganar en gran forma en su última carrera y puede repetir su victoria anterior. 4.61 en la novena y llegamos hacia la décima carrera. Esta prueba es un optional claiming por 12 mil dólares. Caballos de 13 y más años. 1.100 metros en grama. Voy a abrir con el 7. Vos y Zapal con Jaime Rodríguez. Este pupilo de Susan Estetinius. Una yegua, un caballo que, bueno, ha corrido muy bien en sus últimas carreras en grama. Sobre todo su penúltima se perdió tercero en este mismo tiro de 1.100 metros a dos cuerpos y tres cuartos. Se perdió en 61 segundos dos quintos. Es mi primera marca. El 2 Szilardi con Ángel Cruz. Otro cohete que corre aquí. Bórrenle su última competencia. Corrió un optional claiming por 62 mil dólares. No lo va a tomar en cuenta esa carrera. Regresa a su lote. Un optional claiming por 12 mil. Está bajo la agrupación. El pupilo de Dave Jacobson. Y completo con el 5.80 Sunder con Kevin Gómez. Que a pesar del tiro corto de 1.100 metros. Él tiene mucha oportunidad por su atropellada. Así que 7.25 en la décima. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para Laurel Park. Vamos a continuar con nuestra transmisión multitrack. Ya vienen los pronósticos de Momo Park, Goldstream Park. Y también el hipódromo de Good Vine por aquí, por la pantalla de YPICA TV.